Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y si, yo sé que me van a ver con la misma ropa Pero estoy grabando todos los videos en un solo día Así que, no molesten Arregla Hoy vamos a estar reaccionando como pudieron ver El tema nuevo que ha sacado, ciclo del freestyle Mundo de picadores Que me lo estuvieron pidiendo, así que Comencemos con este video ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en un nuevo video Pero esta vez va a ser algo diferente Esta vez quiero traeros un formato distinto Soy una persona que escribe todos los días Pero el 90% de esas letras van desechadas El otro 10% es la que suba al canal Con sus videos, la sube a Spotify Y lo que quiero hacer en este formato es coger Algunas letras de ese 90% y salvarlas Coger la letra, coger un beat Y soltarla en formato freestyle Para la edición de este video voy a utilizar Una aplicación para software, que es para editar videos Que es la hostia Porque yo no tengo mucho conocimiento de edición de video Y este programa lo bueno que tiene Es que es como una biblioteca de efectos Biblioteca de transiciones Trae absolutamente todo Simplemente tienes que coger el efecto que quieras Y añadirlo al video Y directamente ya se ve Spam no, por favor Que a mí no me pagan Pues bueno, no se entretengo más Y vamos directo a ello ¡Wow! ¡Ay, mi amor! Como decía Susana No, empezó con todo Y realmente Strap El nene compró lo que no hacía falta Logré escuchar ¡Wow! ¡Ciclo! Me sorprendiste, chabón Cuidado con hacer tus ambiciones más grandes que tú Que te aplastan Basta, pero si no suelto toda esta mierda Raja mi garganta Y por esto canta Demasiado que sentir Cuando el fin ya no aguantas Ni dinero, ni fama Ni la cama llena de damas Te calman cuando muerte llama Te dice mi pana Quien a la mala nunca estaba Y ahora la buena te mamaba ¿Quién te valoraba? Es quien te dio todo cuando no eras nada Qué fácil cogerte la mano a mi hermano Con desadinerada De Gucci y de Prada Vistiendo de caro Cada puta mierda que hagas Pasura disfrazada Ey, yo Viviré el presente Porque mañana estaremos con los gusanos Donde está el cielo que a nosotros nos juraron Porfa, te pido, Dios, que me eches una mano Soy tu ser humano Viviré el presente Porque mañana estaremos con los gusanos Donde está el cielo que a nosotros nos juraron Porfa, te pido, Dios, que me eches una mano Soy tu ser humano Parar, hermano. Qué flow que tiene. Iba a decir algo, pero mejor lo digo al final. Cuántos años llevo lejos de tu lado. Cuánto he pedido pa' lo poco que he ganado. Cuánto ha pasado si me di tu sueño pa' que muera entre mis manos. Ahora conocidos los que ayer eran hermanos. ¿Dónde está el futuro por el que perdí el pasado? Me gustas menos que una mina antipersona. La mesa doble cara y verás cómo se detona. Que sea bueno, me dijeron, pero ese bueno funciona. Me pregunto si el malo lleva corona. Vivirá el presente. Porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Porfa, te pido, Dios, que me eches una mano. Soy tu ser humano. Vivirá el presente. Porque mañana estaremos con los gusanos. ¿Dónde está el cielo que a nosotros nos juraron? Porfa, te pido, Dios, que me eches una mano. Soy tu ser humano. 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 El beat me recuerda a algo, pero no sé qué. Bueno, familia, espero que os haya gustado. Si os gusta este formato y queréis salvar alguna de las letras que escribo, simplemente dad like. Si queréis este freestyle en Spotify, por ponerlo en los comentarios y haré lo posible por subirlo a Spotify. Muchas gracias por pasaros por aquí un día más. Espero veros pronto por aquí de nuevo. ¡Os quiero joder! ¿Qué puedo decir? Realmente me encantó vivir el presente. Eso sí. Me encantó demasiado, pero debo decirles que... Algo bueno y algo malo. Lo malo es que no me gusta el trap. Obviamente, a ver, me gusta el trap, pero no el que denigra la mujer, ni habla de sexo, ni habla de drogas. Ese no me gusta para nada. Este que hizo, Ciclo, sí, me encanta, lo amé. No soy mucho de escuchar trap, pero nada. Ciclo hizo que amara más el trap. Realmente tiene muchísimo, pero muchísimo talento para el trap. Pudimos ver claramente, no solamente para el rap. Creo que Ciclo, la música romántica también, le reba. Me encantó demasiado, chaval. Me dejó sin palabras que... Es una bestia, un flow de la puta madre, Ciclo. Y como dijo él, cuidado con tus ambiciones porque pueden aplastarte. Es increíble. No tengo más nada que decir. Respeto a todas las personas que les guste el trap ese que a mí no me gusta. Pero bueno, nada. Gustos son gustos, géneros son géneros. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Vivir el presente. Bye. No dejes de sonreír.